Volvía a París. No tenía tampoco a dónde ir. Desde Italia había escrito a un amigo. Le hacía esta confesión. Ignoro a dónde iré. No estoy en disposición de la clase de trabajo que quisiera y creo que no lo estaré nunca. He quedado bruscamente privado de la intensa energía que requiere la creación. No tengo interés en luchar para recuperar aquello que, cuando lo poseía, me producía escaso placer. En su cuarto del Hotel Alsace, en sus cafés y en su grande y su ajenjo, llega la ruina progresiva. Esta vez se sentía enfermo de verdad. Padecía, al parecer, de una autitis provocada por la caída que había sufrido en la cárcel. La herida, mal curada o no curada, le había minado por dentro. A esto se agregaba su vieja sífilis, que se le había ido reproduciendo, con los excesos a que se entregaba en el comer y, sobre todo, en el beber.